hola a todos soy marco y aquí estamos con otra muestra sonido esta vez de unos auriculares los kz t1 comparándolos con los kz s1 los s1 tienen driver híbrido uno dinámico y un armature shield así que el sonido en teoría debería ser distinto pero bueno a mí en general me gusta más el sonido que nos ofrece los t1 aunque los t1 ya no es recomendable comprarlos incluso hay kz tiene otros modelos para sustituirlos bueno os dejo con la música pero recordar esto es un acercamiento es una muestra algo que os haga guiaros pero no sé un 100% fiel al sonido que obtendréis con sus auriculares y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A mí, personalmente, los T1 me parece que son más nítidos y que tienen un sonido mejor, un poco más equilibrado, ni los graves son buenos graves y los agudos no tienen sibilancias, al menos para mí. Bueno, pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. ¡Adiós!